Esto es Chicas Cosmo. Ok, 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 estamos de acuerdo que nadie es monedita de oro para caerles bien a todos. Pero una cosa es que no guste tu trabajo, apariencia o personalidad, y otra muy distinta que existan clubs de personas que te odien. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos Los más odiados, famosos con más haters. Ken J. West. Lo sabemos, este cantante vaya que sí ha trabajado a marchas forzadas para ganarse la antipatía del público. Y es que se le ha ocurrido hacer cada declaración tan absurda como ofensiva, siendo uno de sus principales blancos Taylor Swift. Todos recordamos cómo durante los premios MTV, entre abucheos y groserías, bajaba del escenario después de haberle arrebatado el micrófono a Ty, que era premiada por Mejor Video, para decir que era injusto que ella ganara. Pues lo había hecho muchísimo mejor Beyoncé. Aunque la Mother Monster tiene un séquito de Little Monsters, Lady Gaga es igualmente querida que odiada. Sus principales haters son los fans de la reina del pop, Madonna, al argumentar que Gaga es algo así como la copia barata de la chica material. Y aunque ambas son sumamente talentosas y exitosas en todo el mundo, y vaya que les gusta ser excéntricas en sus espectáculos y vestuarios, lo cierto es que cada una tiene su estilo, aunque en ocasiones estos excesos sean suficiente motivo para que no logren ser del agrado de todo el público. Aunque no solo existen cantantes en esta lista, así es como encontramos a Gwyneth. Esta chica ha sido tachada de chocante, obsesiva, presumida y demasiado snob para el gusto de la gente. Además de ser conflictiva, poco agradable y nada accesible con sus fans. John Mayer Mayer es algo así como el Casanova de Hollywood, y es que ya es una larga lista de mujeres las que han pasado por los brazos de este cantante. Pero esto no tendría nada de malo si no fuera porque John, de manera totalmente absurda, ha decidido hacer comentarios muy ofensivos de ellas después de terminada la relación, como cuando mencionó que Jennifer Aniston era una vieja. Mayer es talentoso tal vez, caballero para nada. Eminem Este rapero con un estilo único se hizo muy popular gracias a las letras de sus canciones, en las cuales abarca temas como el odio hacia su madre o su infancia difícil. Esto, aunado a su constante mal humor, ha logrado hacer que incluso sus propios fans terminen odiándolo. Michael Jackson Sí, lo sabemos, este ícono del pop nunca dejará de ser el rey, pero sin duda una gran sombra que también lo acompañará siempre es la idea de que había abusado de muchos niños. Aunque salió absuelto siempre de todos los cargos, la verdad solo él y las supuestas víctimas la saben. Mucho se comentó que estas acusaciones solo eran para sacarle dinero a Michael. Madonna Considerada por muchos como la reina del pop, es una de las personalidades más odiadas del mundo. Apodos como la abuelita del pop, oldona, viejona o moniona, son las que normalmente se ocupan para hablar de ella. Esto debido a que la cantante es muy repudiada. Muchos atacan a Madonna pues ya la consideran bastante mayor para seguir queriendo lucir como una jovencita o comportándose como una. Britney Spears Al igual que a la reina del pop, a la princesa o exprincesa como algunos la llaman, pasó de ser una de las más queridas a una de las más rechazadas. El motivo, la mala imagen que se creó cuando perdió la razón y apareció rapada y atacando a los paparazzis. Tanto es el odio que existe contra Britney que existen más de 2.500 páginas de Facebook que se burlan de ella. Miley Cyrus Todavía muchos se preguntan cómo esta joven cantante pasó de una tierna niñita llamada Hannah Montana a la vulgar, promiscua y drogadicta de la actual Miley Cyrus. Y conste que no son mis palabras, ya que la propia Miley se ha encargado de difundir esta imagen de ella en todas las redes sociales. Y sí, lo sabemos, Hannah era tan solo un personaje. Y sí, también lo sabemos, el escándalo y el sexo venden. Pero aún nos intriga cuál será la verdadera personalidad de la cantante. Lo que sí podemos asegurar es que de que tiene talento, lo tiene. Taylor Swift Millones alrededor del mundo, pero también el desprecio de otros tantos. Pues hay quienes consideran que es una cantante hipócrita y que aunque muestra su mejor cara en las cámaras, la verdad es que es muy prepotente. Además, cómo olvidar su larga lista de romances, con nombres como Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Harry Styles, Jack Gyllenhaal, Calvin Harris, Tom Hiddleston, entre otros, la han convertido en blanco de críticas por los fans de estos famosos. Justin Bieber Y en el puesto de honor encontramos a Justin Bieber. Y es que sí, este joven cantante cuenta con una tropa de believers alrededor del mundo. Pero tal vez también esto haya provocado que también tenga el mismo número de haters, quienes se han burlado de su look, de su voz parecida al de una niñita y sobre todo su falta de talento. ¿O acaso será pura envidia? Lo que sí es una realidad es que Justin Bieber ha dejado ver su peor cara, como cuando orinó en un bote y se grabó su rabieta en un restaurante de canes en donde aventó las sillas, sus escándalos sexuales, golpear a sus fans y múltiples actitudes poco maduras. Tal parece que entre más fama tienes, crecen las posibilidades de que el público aborrezca tu trabajo. ¿Y a ti qué te pareció esta lista? ¿Crees que faltó alguien o debimos quitar a algún famoso en este conteo? Anótalo en los comentarios. Esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas. Y te invitamos a que conozcas Mather News, un canal especializado en todo lo que sucede en la plataforma más importante del mundo. Porque recuerda, los youtubers también somos noticia. Y en especial a Ivana Reales, por ser la primera persona en comentar el video llamado Increíbles grandes rupturas del 2016. Y recuerda, yo soy Mather y esto fue Chicas Cosmo. Besitos paranduleros. Bye.